Hola, mi nombre es Alejandra de Vitralísima, vidrio y manualidades. El día de hoy les traigo una manualidad súper bonita. Vamos a decorar una bolita de icopor con la técnica del mosaico. Espero que les guste. Es un proyecto muy decorativo. Los invito a ver los materiales. Vamos a decorar una bolita de icopor con la técnica del mosaico. Entonces nos ponemos nuestras gafitas y comenzamos con el corte del vidrio. El vidrio tiene dos caras. Una que es totalmente lisa y otra que tiene textura. Entonces siempre vamos a cortar por la parte que es lisa porque es más fácil. Si no se ve la textura a simple vista, entonces tocamos a ver cuál es la parte más lisa. Ahora, con una reglita vamos a poner para guiarnos en el corte. Ponemos y hacemos una leve presión sobre el vidrio y ese sonidito indica que ha realizado el corte sobre el vidrio. Ahora vamos a pasar a separar. Con la pinza de patico ponemos y separamos. Es muy sencillo cortar vidrio cuando vamos a cortar líneas. Es súper fácil. Y aquí, para empezar a sacar los pedacitos con la pinza de dos rueditas, vamos a... Casi se nos cae el proyecto. Vamos a empezar a separar. Ahí ya tenemos un cuadrito. Si lo que queremos sacar son triángulos, entonces vamos en diagonal. Volteamos. Y ahí nos empiezan a salir los triángulos. Ponemos hacia abajo para evitar que nos salga volando la pieza como pasó hace un momento. Es muy fácil cortar. Y recuerden que para cortar entonces cuadritos es derechito. Y triángulos, organizamos el cortador en diagonal. Listo. Vamos a cortar la cantidad que consideramos necesaria para realizar nuestro proyecto. Luego, tomamos nuestra pelotica de icopor y vamos a empezar a cortar. A cortar, no, perdón. A pegar todas las piezas. Existen también estas gemitas que les mencionamos en los materiales. Podemos decorar toda la bolita si queremos con estas gemas o podemos mezclar gemas y vidrio como queramos. Entonces yo voy a poner aquí una gema. Ponemos abundante silicona y presionamos. Presionamos. Recuerden que es muy importante poner buena cantidad de silicona. ¿Por qué? Porque si nosotros no ponemos la suficiente cuando vayamos a aplicar la boquilla, se nos va a meter por debajo del vidrio y se va a notar. Y ya no se va a ver tan bonito. Ponemos silicona y empezamos a pegar vidrio. Siempre dejando una pequeña separación entre pieza y pieza que es por donde va a entrar la boquilla. Podemos hacer florecitas. Podemos hacer muchos, muchos diseños. El mosaico es un arte muy bonito porque con él podemos hacer diferentes proyectos. Podemos decorar bandejas, podemos hacer cuadros, decorar bolitas de icopor como estas, hacer lámparas. Bueno, es muy grande las cosas que podemos hacer con esto, con este arte. Bueno, yo aquí quiero otra. Vamos a dejar por aquí. Quiero completar ese con otro triangulito. Entonces vamos a cortarlo. Así vamos a rellenar toda la bolita. Si ustedes quieren también pueden ponerle a este proyecto, le pueden agregar estas piedritas que venden para hacer bisutería, toda esa joyería. Eso también se lo pueden colocar si ustedes quieren. Vamos mezclando colores. Hay que dejar volar la imaginación. Este es un proyecto que es muy rápido y muy fácil de hacer. Y nos va a quedar súper bonito en nuestra casa. Si quieren pueden iniciar su propio negocio con esto. A la gente le gusta muchísimo, muchísimo este arte. Y la cantidad de cosas que podemos hacer realmente no se las imagina. Son muchas. Así vamos a ir colocando piecita por piecita. Podemos poner bolitas. Si quieren pueden seguir llenando todo con bolitas. Las bolitas tienen que quedar muy bien pegadas porque además la pieza queda súper pesada si le ponemos solamente gemitas de vidrio. Así vamos a ir rellenando todo. Aquí también tenemos dos opciones. Si queremos esto lo podemos dejar simplemente con el vidrio sin necesidad de aplicar la boquilla. Se ve muy bonito. Pero la boquilla le da cierta, llamémoslo como estabilidad o que le da como mejor pegue a las piezas. Porque como les digo, si no nos quedan bien pegadas, obviamente se nos van a despegar. Y la boquilla ayuda a que se compacten todas y no se nos caiga. Adicional a que le quita el filo un poquito al vidrio porque aunque al tacto esto no corta, pues podría ser que de pronto quede alguna astillita o algo y se podría enchuzar o alguna cosa. Y la boquilla también evita que eso suceda. Cuando hayamos rellenado toda nuestra pelotica vamos a pasar a... preparar la boquilla. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Es muy sencillo. Esta boquilla la conseguimos en cualquier tienda especializada para las cosas de arreglos del hogar. Esto viene en un polvito. Ese polvito lo ponemos en una tacita y le vamos poniendo agua. La textura ideal es esta. Que no nos quede muy líquido, pero que tampoco nos quede totalmente compacto porque no nos va a servir. Entonces, van aplicando polvo y le van echando poquita agua, poco a poco, hasta que logren la textura que necesitamos. Luego de esto, tomamos nuevamente nuestra pelotica. Yo aquí ya traigo otro pasito y vamos a empezar a aplicarla. La ponemos y empezamos a esparcirla. Esto lo pueden hacer, como ven, con los dedos o si tienen una espátula lo pueden hacer con espátula. Si lo van a hacer con los dedos hay que tener mucho cuidado, con precaución, no hacerlo de forma brusca porque nos podemos cortar. Y, pues, obviamente utilizar guantes. Porque aunque no van a ser cortadas que nos generen, pues, mucho dolor o muy grandes, van a lastimar nuestros dedos. Esto es lo que vamos a hacer. Luego, con un trapito o con los mismos dedos empezamos a limpiar. Y ahí ya va quedando la boquilla por cada uno de los espacios que hemos dejado anteriormente durante la elaboración de nuestra pelotica. Queda muy bonita. No olviden, por favor, pegar muy bien los vidrios para que no se les caigan. Ustedes van limpiando. Cuando hemos aplicado la boquilla, la dejamos secar un poquito. No la vayan a limpiar inmediatamente. Yo lo hago aquí, pues, por el tiempo. Pero ustedes la dejan secar aproximadamente de 10 a 15 minutos. No la dejen secar totalmente porque después quitarla de los vidrios es súper complicado. Tienen que empezar a raspar y, bueno, no queremos que eso pase. Entonces la dejamos secar simplemente entre 10 y 15 minutos y limpiamos para quitar el exceso que ha quedado sobre los vidrios. Y ahí sí, después de unos 20 o 30 minutos que haya ya compactado bien, vamos a empezar a limpiarla con una espumita o con un trapito húmedo. Hecho esto, limpiado toda la pelotica, va a quedarnos algo como lo que tenemos acá. Muy linda, muy decorativa. Espero que les guste, que se animen a hacer este proyecto. Queda hermoso, ya sea para que se lo regalen a alguien que ustedes quieran mucho, para que decoren su hogar. Nuestras redes sociales son Vitralísima Vitrales en Facebook, Vitralísima Vitrales en Instagram. También nos pueden encontrar en YouTube como Vitralísima Vitrales. Y nuestra página es www.vitralisimavitrales.com Espero que les haya gustado el proyecto y espero verlos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!